de la ciudad de México. Monterrey, México, es la última ciudad que vio con vida a Jenny Rivera y a unos días del quinto aniversario de su muerte, su presencia es más fuerte que nunca, según expertos en ciencias ocultas. Magalia ya la recorrió los últimos lugares donde estuvo la diva de la banda y nos cuenta qué encontró allí. Adelante. Así es, bueno, para quienes creen en el ocultismo, consideran que 20 días antes de que se cumpla un aniversario luctuoso, las personas regresan a los últimos lugares en los que estuvieron antes de morir. Y ese es el resultado que les presentamos de una vidente y tarotista de las energías que percibió de Jenny Rivera aquí en Monterrey. La mariposa de barrio regresó a Monterrey, Nuevo León, donde la migración de la mariposa monarca aún no termina. Y para la vidente y tarotista Aisha, este hecho resulta un simbolismo de la presencia de Jenny Rivera en el Estado mexicano donde murió. ¿Regresa a sus lugares o hace también sus recorridos? Según la especialista en ciencias ocultas, el espíritu de la diva de la banda regresará a los últimos lugares donde estuvo antes de que cumpla el quinto aniversario luctuoso, por lo que recorrimos cada rincón por donde pasó Jenny horas antes de fallecer, con unas varillas de radiestesia, las cuales afirma Aisha pueden detectar la energía. Espíritu de Jenny Rivera, yo te invoco en este momento y te pido que que venga así, y con todo respeto, para hacerle saber a tu público cómo tú te encuentras. Tú estás feliz, Jenny Rivera, de haber logrado lo que hiciste en este lugar. ¿Ya viste cómo se abrieron? Ya no se está contestando. Ya me dio escalofrío. Ahí está una mariposa. ¿A qué le llamas esto? ¿Tú crees que esto es casualidad? Aquí está su espíritu. Esta tienda de autoservicio fue el último lugar que visitó Jenny antes de tomar el vuelo. Fuimos ahí con la psíquica y cada vez que intentábamos grabar, curiosamente había interferencia en los micrófonos, según ella a consecuencia de un fenómeno paranormal, por lo que requirió rociar esencias de mandrágora para armonizar el ambiente. Cambiaron como seis, siete veces el micrófono, ¿por qué no nos permite hacer? Porque es algo como que ya es una despedida. ¿Cómo estás molesta porque estamos en este lugar? Si estás molesta, tú vas a cerrar las varitas. Estás molesta hasta que ya es venir al recuerdo de que ya es el último lugar. No nos dejaba grabar. El camino al hangar donde la cantante tomó el avión privado que la llevó a la muerte parecía nostálgico y para Aisha la guía espiritual es la esencia que la diva de la banda dejó en Monterrey. Existe ese mundo donde están esos seres que han partido. Un mundo que para la vidente se manifiesta en la tierra de los vivos, como el espíritu de Jenny Rivera, que para ella se quedó por siempre en Monterrey. ¿Verdad o mentira? Finalmente somos seres energéticos y Jenny Rivera vive en el corazón de sus seguidores gracias al legado musical que dejó. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte... el congác, el congác, el congác.